Era así una vez un pájaro que iba subido felizmente volando. De repente se dio cuenta de un grave problema, el desperdicio de alimentos. El pajarillo fue buscando a los animales que podrían haberlo hecho. Primero se encontró con un león que dijo, Yo solo tiré la chuleta porque estaba mala. No la vuelvas a hacer. De acuerdo. Luego se encontró con un pavo real que respondió tristemente, Yo solo tiré un ramo de frutos porque estaban malos. No lo vuelvas a hacer. Vale, tienes razón. Después se encontró a dos animales que estaban conversando. Nosotros solo hemos tirado nuestra comida de hoy porque estaban malas. Al final consiguió arreglar el grave problema.